El origen lícito de 1.234.732 dólares, esto es según Fiscalía General de la República, lo que no pudo justificar el expresidente Mauricio Funes, su hijo Diego Funes y la ex primera dama Banda Pignato. Se trata de 249.000 dólares más que lo señalado en un primer momento por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Así lo afirmó el Ministerio Público tras finalizar la audiencia aprobatoria en la Cámara Segunda de lo Civil. La investigación está sustentada en eventos que ocurrieron hace más de ocho años, entonces ella tiene que ir a verificar sus archivos personales para poder, con la certidumbre y con la responsabilidad, poder dar este insumo, hacerlo público. Entonces, dentro de los insumos del expediente no tenemos nosotros evidencia de la existencia de esas operaciones financieras, no más las que conoció el perito. Con las nuevas investigaciones, la Fiscalía detalla una cifra mayor. El expresidente Mauricio Funes tendría que restituir más de 791.000 dólares, Diego Funes 297.000 dólares y Banda Pignato más de 145.000 dólares. La ex primera dama mantiene en firme su defensa. El perito judicial tomó como fuente de ingreso el fondo de los amigos de Mauricio, lo cual es un documento que no reúne las características legales. No basta solo la argumentación del señor Funes Cartagena para tenerlo por acreditado, que realmente existió ese dinero en su patrimonio. Y como no lo acreditó en el proceso, es improcedente que el señor perito lo haya tomado en cuenta como fuente de ingresos. Pignato fue la única presente en la audiencia. Mauricio Funes y su hijo Diego se encuentran asilados en Nicaragua y desde ahí siguen el proceso. Será a las 10 de la mañana del próximo martes 28 de noviembre, cuando la Cámara de los Civil determina si existe responsabilidad, que además de devolver el patrimonio mal habido, podrían enfrentar una inhabilitación de 10 años en un cargo público. Con imágenes de Juan Castellanos informó Néstor Hernández.